Música Queridos hermanos y hermanas, a pesar de que sé que este vídeo puede llegar a otras personas, incluso serles útil en el Señor, quiero dedicar este mensaje especialmente para todos los hermanos y hermanas de la Iglesia Cristiana Caminando por Fe. Como muchos saben, yo ya llevo ocho años pastoreando por la gracia del Señor esta nuestra amada iglesia local y reconozco que todos estos días de confinamiento he estado pensando mucho en nuestra iglesia, pensando mucho en los hermanos y pensando mucho en mí mismo, en mi ministerio, en mi relación con la iglesia, en la relación de los hermanos entre ellos y también en lo que va a ser la iglesia después de este tiempo de confinamiento. Cuando empezó todo esto con el tema del coronavirus, cuando empezó el confinamiento en las casas, pensábamos que sería breve. Muchos al principio se tomaban este tema a la ligera y la verdad es que pensábamos que después de una semana volveríamos todos a la rutina. Pero la realidad es que parece que esto va a durar más tiempo del que queríamos y del que pensábamos y que por el momento vamos a seguir confinados en nuestras casas. Y he querido hacer este vídeo por un motivo en especial. He estado reflexionando, he estado buscando al Señor y he estado examinando mi corazón. He examinado el ministerio, he examinado mi propia vida, he examinado mis sentimientos y he llegado a muchas conclusiones este tiempo de confinamiento. He llegado a conclusiones en cuanto a la familia, a conclusiones en cuanto a la iglesia, a conclusiones en cuanto al ministerio pastoral y muchas otras cosas. Y me gustaría dejar dos o tres ideas para cada uno de ustedes en este corto vídeo. En primer lugar, quiero animarles y darles la seguridad de una cosa y es que este tiempo va a pasar. Esto no va a durar para siempre. Es una situación que es extraordinaria, que es excepcional. La estamos viviendo lo mejor que podemos, pero les animo a tener una confianza y seguridad en algo que todos sabemos. Y es que este tiempo va a pasar. Esto no va a durar para siempre. Y sabemos que tarde o temprano volveremos todos a la rutina y volveremos a vernos, abrazarnos y estar juntos. Así que ánimo en medio de todas estas circunstancias sabiendo que pronto estaremos otra vez juntos. Esto no va a durar para siempre. En segundo lugar, quiero decirles algo. Aprovechen la familia. Si hay algo que por trabajo, que por diferentes actividades, que por el exceso de actividades en nuestras agendas. Si hay algo que hemos tenido descuidado por mucho tiempo, es la familia. Si hay algo que hemos tenido descuidado por mucho tiempo, es el matrimonio. Si hay algo que podemos agradecer en estos días, es el tiempo que el Señor nos ha regalado para cultivar nuestros matrimonios y para cultivar nuestras relaciones con nuestros hijos. Estoy seguro que muchos de ustedes había días que ya no sabían ni qué decirle a su esposa o incluso no sabían ni de qué hablar con sus hijos. Porque la realidad es que vivíamos corriendo, trabajando y muchas veces nos damos cuenta que en casa empezamos a ser casi extraños. Compartimos piso, compartimos apartamento y estamos juntos en cierta manera. Sin embargo, parece que no estamos unidos. Y yo quiero que aprovechen este tiempo para unirse con fuerza a sus familias. Quizás se han podido dar cuenta que estaban más distantes de lo que pensaban. Algunos habrán dado cuenta que apenas se conocen y que matrimonios que llevan años casados y que antes tenían muchas cosas en común, ahora apenas tenían temas de los que hablar y que tratar el uno con el otro. Así que he aprendido en estos días la importancia de la familia, a tener claras las prioridades, a saber que hay muchas cosas importantes, pero que hay cosas más importantes en esa lista. Y que si hay algo que habíamos dejado de lado era la familia. Y el Señor quiere que lo volvamos a retomar en su debido lugar, sabiendo que después del Señor es lo primero que tenemos en esta tierra, nuestro hogar. Así que espero y les animo a compartir tiempo en unidad, no sólo con la Biblia, no sólo orando. Jueguen juntos, rían juntos, cuéntense chistes, diviértanse un poco dentro de casa, hagan juegos de mesa, hagan manualidades, compartan sus emociones, compartan sus emociones, compartan sus inquietudes, conózcanse un poco más, pregunten a sus hijos por su vida, por sus sueños, por sus ilusiones, pregunten a sus esposas por si se sienten realizadas, si son felices, cosas que a veces pasamos por alto. Creo que es tiempo de invertir horas en el hogar y ahora las tenemos sin ningún tipo de duda, ya que el Señor en este tiempo nos las ha regalado. Otra cosa que he podido descubrir en estos días y que considero muy importante es que el ministerio pastoral no es un púlpito. El ministerio pastoral no es un púlpito. ¿Y saben por qué? Porque yo no estoy extrañando predicar. No estoy extrañando el púlpito. No estoy extrañando subirme a una plataforma, dar conferencias. Es más, hemos cancelado todas las que teníamos pronto. No extraño el estar delante de personas compartiendo la palabra. No extraño eso porque las redes me están permitiendo hacer esas cosas e incluso cada día más personas se están sumando a esas cosas. El ministerio pastoral no es un despacho, no es una mesa, no es un escritorio. El ministerio pastoral no son los estudios bíblicos de los martes. El ministerio pastoral son ustedes. Porque estoy pensando en ustedes todos los días. Los extraño mucho. De verdad que mi corazón está triste. No por lo que está pasando. No me quejo al Señor y soy agradecido porque me está permitiendo aprender muchas cosas. Pero de verdad que lo que extraño es el café que nos tomamos en la cafetería los martes un rato antes. Los que llegaban media hora antes del culto solamente para que estuviéramos charlando y nos preguntamos por nuestra semana. Extraño ir a jugar a fútbol siete a veces con ustedes, aunque muchas veces salgo del fútbol enfadado y con ganas de no jugar más, pero extraño eso. Extraño las reuniones de hombres de los sábados que deberían ser muchas veces ayuno y son más desayunos que otra cosa. Pero con nuestros cafés y nuestros bollos estamos ahí compartiendo la palabra, compartiendo tiempo juntos. Luego comemos y siempre por la tarde de esa misma semana llegan los jóvenes. Y extraño estar con ellos. Extraño abrir la Biblia juntos, preguntarles qué entienden, preguntarles e intentar desglosar un pasaje con ellos y ver sus intereses. Ver que tienen ganas de conocer al Señor, ver que tienen ganas de aprender, que tienen muchos problemas y muchas luchas, pero que tienen ganas de ser distintos a los de su generación y buscar al Señor. Extraño los ratos que nos quedábamos después del estudio bíblico. Recuerdan siempre los martes, cuando acaba el estudio, que se quedan siempre ahí de pie hablando. ¿Cuál es la costumbre mía? Les apago la luz poco a poco y les doy a entender que quiero que se marchen a su casa, que ya es hora de volver cada uno a nuestros hogares porque estamos cansados. Y ahora hasta me arrepiento un poco y pienso, debería dejarles la luz un poco más, porque esos momentos eran bonitos. Esos momentos en que les apago las luces y todos, ¡eh, pastor, 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 ya nos está echando! Y yo, venga todos para la calle. Y encima siguen abajo hablando. Y nos quedamos siempre. Y a veces llego a los estudios con mi mujer, cansados, o después de haber preparado o estudiado todo el día, con la cabeza un poco saturada y hablando entre nosotros y diciendo, amor, hoy terminamos el estudio, hoy terminamos la oración y nos vamos directos a casa, que estoy muy cansado. Hoy cerramos y los hermanos que se queden hablando, pero siempre nos acabamos quedando porque amamos estar con ustedes. Extraño los domingos cuando llegamos antes, nos preguntamos cosas, nos preocupamos por la semana, ¿qué tal ha ido? Y extraño ver a los hermanos cada uno en su lugar, cómo algunos reciben a las personas, sientan a los invitados, ver las sonrisas entre ustedes cuando se miran, ver cómo acaba el culto y siempre están unos hablando con otros en un ambiente muy familiar. Extraño los domingos que siempre me hago el loco queriéndome ir a casa, pero siempre voy a algún hermano, a alguna hermana y le digo, dile a Glicia que vayamos a comer fuera. Siempre engatuso a alguna persona para que se acerque a Glicia y le diga, como si fuera idea de ellos, Glicia, vamos a comer a algún sitio. Y entonces ella viene sin saber que al final había sido idea mía, porque lo que queríamos era estar más rato con ustedes. Extraño la congregación, extraño a las personas. Y ahora me he dado cuenta que ser pastor, ser pastor es estar con ustedes. Es sentarme en nuestra pequeña escuela de Timoteos que estamos haciendo, con unos hombres que me abren su corazón y me hablan de sus luchas, de sus problemas en el matrimonio. Es sentarme con ustedes, con parejas, matrimonios, familias, que me cuenten sus sueños, sus proyectos, y celebrar juntos cómo lo van realizando, cómo se han comprado sus viviendas, cómo algunos se han casado. Ser pastor es las veces que he podido bautizar a cada uno de ustedes, sabiendo y pudiendo ver con mis ojos el paso de fe que han dado y cómo han obedecido ese bautismo, obedeciendo al Señor, y yo poder sumergirlos en las aguas es algo que no tiene precio, porque siempre van a recordar al pastor que los bautizó. También algunos los he casado y sigo viendo cómo siguen luchando por tener un matrimonio conforme a la voluntad del Señor y tienen muchos problemas y luchas, pero el Señor los ayuda y algunos han tenido hijos entre nosotros, los hemos podido presentar a la congregación, al Señor. Al final uno piensa en esas cosas y sabe que ser pastor no es predicar. Ser pastor no es enseñar y por eso muchas personas me preguntan por qué tu página se llama hermano Juan Manuel Vaz y por qué tu página no se llama pastor Juan Manuel Vaz. Y yo meditaba este tiempo y esta es la respuesta, porque yo no soy pastor de todos, porque cada iglesia tiene su pastor, porque ahora en casas hay muchos pastores echando de menos a sus congregaciones. Ahora en las casas hay muchos pastores extrañando a los hermanos y cada uno extraña a un grupo. Yo no estoy extrañando a la gente de Bolivia, no estoy extrañando a la gente de Argentina, no porque no los ame y no porque no sean mis hermanos. Sino porque no soy su pastor, no camino con ellos, no los cojo de la mano, no veo sus caídas, no los corrijo cuando pecan. Sin embargo, sí extraño a Caminando por Fe, sí extraño a cada uno de ustedes y me pondría a nombrarlos, pero saben que son muchos y los extraño de corazón. Y es por eso que la página se llama hermano Juan Manuel Vaz, porque soy hermano de todos los que están en esa página. Pero yo soy pastor de un pequeño grupo que el Señor ha puesto en mi vida y hay algo que he podido descubrir estos días. Ya no puedo hacer otra cosa. He estado trabajando en bancos, he trabajado como comercial de seguros, pero sobre todo di muchos años de mi vida al sector financiero. Y saben qué? Se gana bien. Es un trabajo cómodo, con ordenadores, en una oficina, aire acondicionado, buen salario, se está bien, pero no voy a volver a hacer eso. No. ¿Saben por qué? Porque es que no sabría estar ahora haciendo otra cosa. No puedo dejar el ministerio. No puedo dejarlos a ustedes. Y reconozco que muchas veces se me pasa por la cabeza desistir porque humanamente es difícil. También hay traiciones. También hay engaños. También hay gente que habla a mis espaldas. Pero no podría dejarlos jamás. Y saben qué? Yo no sé qué va a pasar después de todo esto. Yo no sé si mucha gente se irá, si algunos se apartarán de los caminos del Señor. Pero hay una cosa que sí sé. Yo voy a estar encaminando por fe todos los días de mi vida, mientras el Señor quiera. Jamás los voy a dejar a ninguno de ustedes. Si ustedes son de caminando por fe, son parte de mi vida. Y sí, les puedo fallar y les puedo decepcionar. Hasta podemos enfadarnos entre nosotros. Pero hay una cosa que sé. Nunca jamás los voy a dejar. Nunca dejaré el ministerio. Y nunca dejaré cuidarles. Junto a mi esposa, vamos a dar siempre nuestra vida por ustedes. Por preocuparnos por su situación. Por ayudarles en los que podamos. Y yo voy a esforzarme por enseñarles la palabra. Por enseñarles la escritura. Por discipularles. Por intentar, con la ayuda del Señor, ser un instrumento para que el carácter de Cristo sea formado cada día más en sus vidas. Pero ¿saben qué? No los voy a cambiar por otros. Entre ustedes hay algunos rebeldes. Hay algunos demasiado cómicos que les gusta mucho el humor. Hay algunos que aparecen de higos a brevas solo los domingos. O domingo sí, domingo no. Pero son mi familia. Los amo de todo corazón. Junto a mi esposa, junto a mi esposa, hablamos de la iglesia. Y ya nos miramos a veces y decimos, echo de menos ir al culto. Echo de menos estar con ellos. De todo lo que está pasando, les soy honesto. No echo de menos estar en el café. No echo de menos salir a la calle tranquilamente. Solo echo de menos poder estar con ustedes y estar a su lado. Y eso es algo que he aprendido estos días también. He aprendido que el ministerio son ustedes. Que un pastor, como alguien dijo una vez, debe oler a ovejas. Y si hay algo que me agrada, es saber que me siento cercano a cada uno de ustedes. Que no me siento distante. Que mi corazón siempre está abierto para todos los que quieran. Aprovecho para decirles que cualquier cosa que necesiten, no duden en llamar. No duden en escribir. No duden en pedir una visita cuando se pueda. Ahora no. Pero a veces sé que por sus cabezas pasa. No, el pastor está muy ocupado. No le voy a llamar con mis problemas. Llama. Tus problemas son nuestros problemas. Soy tu pastor y quiero cuidarte. Tampoco esperes siempre que vayamos detrás de ti. Da el primer paso. Pide una visita. Pide una cita. Llama tú. Nunca te vamos a colgar el teléfono. Y nunca te diremos que no te queremos atender. Solamente quiero que sepan algo. Soy su pastor. Los extraño con todo mi corazón. Y voy a dar mi vida. Mientras el Señor así lo quiera. Para cuidar de sus vidas espirituales. Y si siguen encaminando por fe, envejeceremos juntos. Veremos gente casarse. Veremos gente nacer. Veremos gente morir. Y si Dios lo permite, espero que me entierren ustedes mismos. Porque quiero estar con ustedes, junto a mi esposa, todos los días de mi vida. Así que estos días de confinamiento me están enseñando muchas cosas. A valorar la familia. A valorar la iglesia. Y a valorar el tiempo. El tiempo que corría, corría, corría. Y ahora tenemos tantas horas que parece que están vacías. Pero la verdad es que hacía falta parar. Hacía falta pararse a pensar. Pararse a reflexionar. Pararse a analizarse uno mismo. A ver cómo está uno por dentro. A mirar lo que hay en el corazón. Ha sido bueno frenar un poco. Y yo sé una cosa. Cuando ahora todo vuelva a la normalidad. Habrán algunos que habrán tropezado y caído. Habrán algunos que se habrán debilitado. Y yo sé que si me ayudan, juntos, podemos volver a levantar esta congregación. Es más, yo confío en el Señor que muchas personas, en medio de esta pandemia, habrán vuelto a los caminos del Señor. Habrán vuelto a orar. Habrán vuelto a leer la Biblia. Y yo quiero confiar que incluso experimentaremos un crecimiento y un avivamiento en medio de nosotros. Pero los necesitamos. Porque el trabajo de la Iglesia somos todos. Y algo que también he aprendido estos días es que la Iglesia no son los pastores. La Iglesia somos todos. He visto los hombres que se llaman unos a otros. He visto a mi esposa llamar a hermanas y recibir mensajes de otras. Y he visto la comunión que está habiendo, aunque sea por el teléfono, entre los diferentes hermanos. Por videollamadas y por otros medios. ¿Y saben qué? Esto nos va a enseñar una cosa. Nos va a enseñar a amarnos, a valorarnos, a cuidarnos y a saber que en un mundo que nos rechaza muchas veces por lo que creemos y pensamos, en un mundo en el que parece que vamos contracorriente, no vamos solos. Dios, el Señor nos ha dado una familia. Y la familia que me ha dado a mí, la familia que le ha dado a mi esposa, la familia que nos ha dado a nosotros, se llama Caminando por Fe. Así que esto es un video para ustedes, para recordarles que los quiero, que los amamos mucho, que los extrañamos mucho. Y que espero de verdad en el Señor poder abrazarlos pronto, poder caminar juntos y poder seguir creciendo en el Señor, conforme a la imagen de Cristo y haciendo la obra de Dios en nuestra ciudad con fuerza, con perseverancia y fieles al Señor. Caminando por Fe los queremos mucho y esperamos en el Señor que esto siga. Amén.